La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Fernando Villalobos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Nos alegra muchísimo el que vuelvas a renovar tu cargo como presidente, que cuentes con una junta maravillosa dispuesta a trabajar durante los próximos cuatro años y toda consecuencia de que no hace muchos días ha habido elecciones por parte de los cazadores de la sociedad de cazadores de nuestra localidad. Cuéntanos un poquito cómo se presentó las elecciones, cuántas candidaturas coincidieron a las urnas y después hablamos del resultado que, como ya hemos anunciado, fue positivo para usted. Muy buenas, muchas gracias por todo. La verdad es que llevo un buen equipo, muy bueno, muy bueno. Tuvimos un resultado bastante bueno, se presentaron dos candidaturas, la mía y de otro compañero, y tuvimos un resultado bastante bueno. Hubo bastantes participantes y la verdad es que es muy bueno que la gente se implique en el tema de la caza y en el tema de las votaciones. Decíamos que las elecciones tuvieron lugar hace unos días el pasado 3 de noviembre. ¿Dónde se celebró? ¿A partir de qué hora? Correcto, se celebró en la Casa de la Cultura el día 3 de noviembre. Se empezó a las 7 y media de la tarde y se terminó a las 9 y media de la tarde. La verdad que con un buen resultado. Yo estoy muy contento de que la gente fuera a votar, que se implicaran, que eso es bueno para la sociedad. Vamos a explicar un poco cómo está actualmente la sociedad de cazadores, porque si echamos la vista atrás, es una de las mejores consolidadas a nivel provincial o incluso regional, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Cartaya es una sociedad bastante grande, sobre todo en esta área de masa floreta, que tenemos 12.000 hectáreas. Es un paraíso lo que tenemos aquí en Cartaya, que muchas sociedades nos tienen envidia sanamente en los pinares que tenemos aquí para poder nosotros practicar nuestra actividad. Y la verdad que muy contento de seguir de presidente otros cuatro años más. Actualmente, ¿cuántos socios tenemos? Actualmente hay 330 socios. 330 socios en total. De los 330, ¿cuántos han ido a votar? Votantes, lo que son votantes son 300, porque tenemos juveniles y tenemos personas ya mayores que son socios honoríficos. Ha visto una participación de 230 socios de votantes. ¿Elevado el número de votos? Sí, bastante. Muy bien. ¿Y los resultados, cómo quedaron repartidos finalmente? Pues repartidos quedaron 106 para otra candidatura y 122 para mí, y dos en blanco. No sé si llevas un control, Fernando, de otras elecciones. ¿Normalmente suele ser tan alto como en esta ocasión el índice participativo? No, no. De los años que yo llevo, y los estatutos, y el régimen interno, y en este caso el libro de acta, que es donde te refleja otras veces en otras elecciones, ha sido de las mayores participantes que ha visto. ¿Y qué se necesita para presentarse como candidato? Pues nada, tener requisito de ser socio de la sociedad, llevar un mínimo de un año de antigüedad, y a partir de ahí se presenta cualquiera. ¿Presentáis a vuestros socios algún tipo de proyecto, alguna idea que os gustaría ejecutar y llevar a cabo? Nosotros lo que intentamos es llevar un pequeño calendario que podamos cumplir, porque lo que no se puede llevar son cosas que luego la Junta te pone pega, o el Ministerio, en fin, cosas que no se deben de llevar porque a lo mejor no las pueden cumplir. Y nosotros, precisamente en nuestra candidatura, intentamos que todo lo que haya caído en el calendario que hemos puesto nosotros, que se cumpla siquiera un 90% de las cosas. Hablamos en el contexto siempre de objetivos y proyectos que, concretamente, el grupo, en este caso, que se ha alzado con las votaciones por ese total de 122 votos, quiere llevar a cabo. En particular, ¿vuestro compromiso es un compromiso continuo? Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya llevamos unos pocos de años y esto es nosotros lo que vamos a seguir continuando con lo que habemos hecho y mejorar cosas que se pueden mejorar, por supuesto. ¿Podemos hablar un poco de quiénes están contigo? Sí, pues tengo el vicepresidente que es Sebastián Martínez Campos, tengo al tesorero que es Ramón, el secretario es Raúl, luego tengo vocales que es Francisco, Felicio, Juan, Salvador, Sergio, otro Juan. En total somos una candidatura, si me queda alguno por detrás que me perdone. Somos una candidatura, Marcelino, Antonio, somos una candidatura de 15 personas, ¿vale? Y somos los mismos que estábamos hace nuestras candidaturas, más 5 personas nuevas que hemos incorporado. Es decir, que habéis aumentado esta nueva junta reforzada y con fuerza para seguir luchando por nuestros campos y por nuestros pinares, por el entorno, por el cuidado de nuestra naturaleza y por muchas cosas que desde fuera no se ven, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, la verdad, que yo estoy muy contento con el equipo que llevo. Llevamos ya muchos años las personas que estamos, llevamos ya nueve años juntos, más los cinco que hemos incorporado para que aporten ideas nuevas, lo que es ayudas nuevas y sangre nueva, ¿vale? Entonces, ya te digo, nosotros siempre lo que hacemos es mejorar o intentar mejorar lo que es la sociedad. Estamos luchando, llevamos muchos años luchando y seguiremos luchando para que la sociedad esté lo mejor posible e intentar hacer lo mejor posible. Hablamos también de, imaginamos que nos están escuchando personas que tienen inquietudes de apuntarse a la sociedad, de conoceros, de igual les gusta el mundo de la caza o el mundo de la colaboración con el entorno. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? ¿Dónde tenéis la sede? ¿En qué horario? ¿Qué cuota? ¿Qué gasto supone ser socio cartallero? Pues nada, aquí es requisito, la gente de Cartagena es ninguno, ¿vale? Solamente ir a la sociedad y la persona que esté en patón aquí en Cartagena es con un mínimo de tres años de antigüedad. Y nada, aquí estamos en la calle Azucena, número ocho, aquí en Cartagena. Estamos de horario de cinco y media a siete y media, lunes, martes y miércoles, ¿vale? Y cualquier cosa, cualquier duda, pues nada más que tienes que acudir allí o ponerse en contacto con el presidente o con alguno de mis directivos. Vuestro objetivo es seguir luchando constantemente por el goto y mantenerlo siempre en perfectas condiciones. Ya que has asumido el cargo, que tienes un equipo fantástico que te rodea, ¿cuáles son las próximas iniciativas o quedadas de cara a esta temporada? Pues nada, ya la temporada ha empezado, tuvimos dos monterías posteriores, ahora estamos con la cacería de caza menor, en febrero y en enero tendremos montería también para seguir, ahora tenemos un campeonato de bancada en diciembre, y entonces pues nada, quedaremos también en la cacería de las quebradas el campeonato, hace un día de convivencia, se hará más día de convivencia con los socios, y nada, aquí estamos como siempre para ayudar a los socios y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten los socios, pues la sociedad lo atendemos o personalmente yo o alguno de mis directivas, estamos dispuestos a escucharlo y ayudar y nada, y a seguir luchando por el goto, que es lo que he hecho durante muchísimos años, e intentaré seguir haciéndolo con más fuerza todavía que la que tenía. Enhorabuena, reiteramos en nombre de todo el equipo de Radio Cartagena, felicitar a todos los que están contigo, Fernando, y bueno pues vamos a quedar para una próxima cita, bien dentro de una semana o 15 días, como mejor estimes oportuno, y vamos a hablar de ese campeonato de cara al mes de diciembre, que es muy importante, yo creo que es un punto de motivación, realmente pues para acabar el año de una forma muy positiva. De momento, enhorabuena, reitero, y gracias por haber estado hoy aquí en De Buena Mañana para contarnos el desarrollo y el resultado de estas elecciones. Gracias a ustedes, como siempre. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartagena con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. La actualidad de Radio Cartagena con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. La actualidad de Radio Cartagena con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz.